Música Estamos subiendo el nivel Que juega la más alto Que tiene nuestra rapidez Que aguda el tiempo exacto Algo lo tiene que perder No hay truco, es mi cartón Aquí lo hacemos, hardcore Piro el tiro, mato a mi enemigo No me giro, pero miro por la mira Te persigo, no me para ni un mepiro Yo lo quemo con mi pillo Siempre digo lo que pienso Pero nunca me retiro